Soy el Padre Juan María y quería leerte el número 10 de los cuentos para pensar del Padre Pedro Chinaglia. Se titula ¿Por qué no me lo dijiste antes? El marido era un robusto hombre de la voz fuerte y los modales ásperos. Ella, la esposa, era una mujer dulce y delicada. Se habían casado. Él no le hacía faltar nada y ella cuidaba de la casa y educaba a los hijos. Los hijos crecieron, se casaron y se alejaron de sus padres. Una historia como tantas. Pero cuando todos los hijos se fueron de la casa, la esposa perdió su sonrisa. Se hizo siempre más sutil y casi transparente. No podía ya comer y en poco tiempo no se levantó de la cama. El marido, preocupado, la llevó a un hospital. Llegaron a visitarla los médicos y doctores más competentes y famosos. Nadie lograba descubrir el tipo de enfermedad que ella tenía. Sacudían la cabeza y se decían ¿Quién sabe? El último especialista que la visitó le dijo por separado al marido. Yo diría con toda franqueza que su esposo no tiene ya ganas de vivir. Es por eso que ningún remedio le puede servir. Sin decir una palabra, aquel hombre vigoroso y grande se sentó al lado de la cama de su mujer, la tomó de la mano y con voz fuerte le dijo decididamente Vos no vas a morir. ¿Por qué? Le preguntó con un hilo de voz su mujer. Porque yo te quiero y no puedo vivir sin vos. Y entonces la esposa, sonriendo y con un filo de voz le contestó ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Y de aquel momento la mujer comenzó a estar mejor.